Fueron cuatro viernes dedicados a distintos tipos de música, comenzando por lo clásico, el género internacional, el folclor y terminando con el bossa nova. Este ritmo creado en Brasil hace 50 años fue la motivación justa para que el grupo de Alejandro Espinosa le rindiera un tributo a una nueva forma de concebir la música que se inició a fines de los años 50. Empezaron a tomar algunas de las armonías que estaban en el jazz y le dieron una rítmica propia de ellos brasileña, sacado de la samba. Eso se llamó bossa nova, como dice, una cosa nueva, que fue sin ninguna pretensión, pero que gracias principalmente, yo diría, a músicos de Estados Unidos que quedaron maravillados con esto, como por ejemplo el saxofonista Stan Getz, hizo que el bossa nova fuera conocido mundialmente. Fue un espectáculo que evocó momentos inolvidables de la música latinoamericana, llevando el bossa nova como elemento central. Para la Municipalidad de Santo Domingo se trató de un nuevo desafío ya cumplido, según lo explicaron las concejalas Pilar Olivares y Romy Farías. La gran cantidad de gente que cada día se incorpora más y más, tanto del sector rural, del sector urbano, de la misma balneario, y gente incluso que viene de San Antonio sabiendo de que acá se dan cosas realmente bellas y la diversidad, porque ha habido de todo. O sea, hemos tenido desde lo más folclórico como el Bafochi, no hemos paseado por el tango maravilloso, hoy día vamos a tener una final de bossa nova y también lo clásico. Y yo creo que eso se agradece. Bueno, el balance absolutamente positivo. Hemos tenido cuatro jornadas con un marco de público importante, en donde la familia santo-domingana y de la provincia de San Antonio se ha reunido en torno a la música, en torno a este espacio de recreación tan tradicional que cada año se realiza acá en Santo Domingo. Antes del tributo a los 50 años del bossa nova se realizó la ceremonia de clausura donde el alcalde Fernando Rodríguez Larraín y los concejales Farías, Olivares, Hugo Díaz, Eleodoro Meya y Germán Mayo hicieron entrega de los galvanos a los auspiciadores que apoyaron la versión 2009 de los encuentros musicales. Coca-Cola, representada por Cristian Carrasco. Banco de Crédito e Inversiones, representado por Mauricio Moyano. La empresa El Mercurio, representada por Francisco Esquivel. Nestlé y Sabori, que estuvo representado por Rosendo González. COPEC, representado por Víctor Villarroel. Y la radio Beethoven, representada por Héctor Cabrera. Al final, el alcalde Fernando Rodríguez Larraín agradeció a los auspiciadores su apoyo a esta versión de los encuentros musicales, como así también al público que acompañó las cuatro jornadas, que culminaron este viernes en la Plaza de las Flores.